Música Sobre el cielo el albatroz flota lento en el aire Y en lo profundo de este mar, los laberintos de coral El eco de tiempos atrás, susurra sobre la arena Y profundo verde bajo el agua está Y nadie nos llamó hasta acá, y nadie nos supo guiar Pero algo dentro despierta, nos lleva a la luz llegar Música Gente extraña en las calles, y dos miradas que se ven Y yo soy tú, y tú te ves en mí Te tomo de la mano y te llevo a caminar Ayúdame a entender la realidad Y nadie nos llamó hasta acá, nadie se animó a cruzar Nadie habla, nadie intenta, a volar al sol llegar Música Cada día te veo, te miro con curiosidad Me invitas, me incentivas a elevarme Música Y a través de este vidrio, cabalgan en la luz solar Música Millones de mensajes hasta acá Música Y nadie me adormecerá, nadie mis ojos cerrará Abro la ventana y te llamo al cielo a regresar Música 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 Música